hola hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más que pasará en el próximo episodio de hexatlón y es que ahora sí esto se está poniendo muy bueno porque porque pues un duelo por la supervivencia llegó un equipo va a perder un integrante perdón y como recordamos pues el primer expulsado de hexatlón fue miguel del lado de los azules y ahora parece ser que van a cobrar revancha vienen con todo se ven muy motivados tienen la fortaleza lo cual pues influye y por si fuera poco pues acaban de llegar nuevos refuerzos llegaron dos y dos dos del lado de los azules dos del lado de los rojos y pues esto lleva un periodo de adaptación en el cual pues se les ve un poco más certeros o al menos así se les vio en el primer episodio donde estuvieron su participación a los de el equipo azul a los contendientes quienes lograron quedarse con la fortaleza y pues los nuevos refuerzos dieron puntos del otro lado no fue tanto así dieron y sumaron pero pues hasta ahí quedaron las cosas no les alcanzó entonces posiblemente amigos ahí les va posiblemente el equipo azul sea quien dé el golpe y empareje las cosas pero otra de las cosas que nos llamó la atención fue como nuestro querido thor azul el thor de los contendientes se desplomó así es vemos cómo está ahí sufriendo una especie de desmayo o pues no sabemos realmente qué le pasó porque está en una competencia y de repente pues todos empiezan a gritar entran los doctores se prenden las alarmas y vemos que ya está nuestro querido thor ahí en el piso parece que está inconsciente esperemos a ver si el otro thor el thor de los azules pues ahí le echa la mano el thor de los rojos perdón le echa la manita y entre ellos acá llegan los vengadores se puede hacer una cosa espectacular y colosal pero podemos saber qué es lo que pasa lo que es cierto es que el duelo va a estar bastante parejo como nos han venido acostumbrando las diferencias no son tan abultadas como en el otro hexatlón y si los azules ya empezaron de 6 años hitos te dejo el vídeo aquí abajo por si no lo has visto qué pasará con la pareja que está formando un hexatlón qué pasará en el duelo de supervivencia pues yo creo que en el duelo de supervivencia ahora sí se lo van a llevar los azules pero pues solamente es una suposición un análisis una teoría en base a las imágenes que nos dejó el avance de el episodio de mañana de el viernes 24 de agosto así que aquí vamos a dejar este videíto tú qué opinas qué te pareció si te gustó te invito a que te suscribas y le piques en la campanita para que no te pierdas ningún detalle donde cree que andes no olvides sonreír déjame tu comentario aquí abajo y cerramos transmisión bye y Gracias por ver el video.